¿Qué es el panorama de Moria Kazan? ¿Qué es el panorama de Moria Kazan? Es totalmente distinta la situación, fue resolver una y ahora tiene tres problemas tremendos con la justicia paraguaya, además estas fotos que seguramente que nunca Moria Kazan hubiese querido que trasciendan en los medios. Fue recibida con Chipaz y hay que encontrarle esto, una buena noticia, pero la verdad que el panorama de Moria Kazan es muy oscuro.